Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo un paquete que me ha llegado de ASM de un concurso que he ganado en un grupo de Facebook. El grupo es de fans de Star Wars de España y el concurso ha sido patrocinado por la tienda Nunca Jamás, que vende merchandising y tiene cosas bastante interesantes. No os diré lo que trae, pero trae dos cositas que hace unos días ya elegí que lo que quería. Así que vamos a abrirlo. El paquete me ha tardado, no hay menos, creo que un día o dos en llegarme, súper rápido. Vamos a verlo. A ver. Ahí va, que está duro. Bueno, empezamos con este paquete. Mierda, no tengo tijeras. Ya estoy aquí con las tijeras. Como podéis ver está muy bien embalado. Es que cojo bien. Un cartón, plástico de burbujas, y luego la caja. Que más o menos intentaré adivinar qué es lo que es, pero bueno, seguro que ya lo sabéis. Y como el grupo ya habéis dicho que es de Star Wars de España, de fans, pues ya sabréis más o menos la temática de estos dos regalitos. Madre mía, hacía mucho que no me tocaba ningún concurso. Uy, va. Ay, quedé un poco nervioso. No, queda un poquito más. Bueno, aquí tenemos la taza de Rogue One. Que la película me encantó, que está apuntito a puntito de salir de a la venta, que por supuesto traería al canal. Así está, Wynn. Vale, aquí está la taza. Que chula, que colores de Trooper. Aquí está el World Rock One. Y aquí los de Trooper otra vez. Como mola. Je. Y ahora vamos a por el segundo paquetito. Segundo regalo. Uy, como mola. A ver, a ver. A ver si hay algo más. Está vacío. Y aquí está esta pedazo de camiseta. Last level. Con esta portada clásica de la película. Y aquí está el dibujito. Que me encanta. O sea, me dieron a elegir esta y una de Kylo Ren y no sé cuál más. Pero es que esta me encantó. Pero no tengo ninguna de estas así en plan vintage. Así que... Pues esto es lo que me ha tocado en el concurso. Que hacía mucho que no me tocaba nada. En la caja de descripciones dejaré la página de Facebook. Tanto de fans de Star Wars de España como la de... De la página Nunca Jamás. Por si queréis dar una vuelta y verla. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y te acert oglなので suscribirte. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡No te acertesенные! ¡Hasta luego! ¡Ap Marina! ¡ Francia! ¡ investigación! ¡Apードla